A Yelen por lo menos laburaba, a Yelen venía, le ponía el pecho, tenía el teléfono. Benjamín se pagó su café, ¿sabías, no? Estamos en aire. Pero estamos en aire. Igual prefiero mil veces el caquero de Guido antes que el de a Yelen. Qué cortachurro, papá. Qué cortachurro, pero no hace falta ni que tenga relleno. Te juro que viste que el churro es relleno o no es. El caquero de Guido se haga churro haciendo un celeste y lo comes igual. Por dios, boludo. No cuenta como acoso laboral. No, cuenta como con una gastronómica. Sí, sí, sí. Y eso que hablamos de la pasta. Para comer de este verano, el cortachurro de Guido Coral. Y no hablamos de la pastelera. No, 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 todavía no hablamos de la pastelera que le vamos a dejar. Bien. Estamos en un momento muy lindo porque somos 2, 4, 6, 8, 9 personas en el estudio. 9 personas en el estudio. Feliz cumpleaños, soy Guille, mañana voy a estar en tu casa bailando. Tengo una coreografía pensada y bastante ensayada. Así que a las 7 me tenés ahí con un grupo de bailadores con tacos. Bastante altos los tacos, ¿no? Sí. Necesitamos un tablado. Yo te diría tapar la pileta con unos tablones de roble o alguna madera dura. Te digo mañana. Hasta acá llegó. Clemente no quiero. Hasta ahí yo llegó. Bastante. Yo realmente digo, y lo digo de verdad, yo ya extrañaba la voz de Guillo García. Sí, yo también. Escucharlo grabado para mí es una emoción enorme. Verlo caminar por los pasillos haciendo negocios que nos deja fuera. Sí. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. No sé cuánto cumplir, pero bueno. Hablas Cacó, Vinogrado. Voy a caer con Zulma, Lovato, Joan, El Extra, con Guido, Zulma, El Tomasito, Tachechora, Ricardo García, Adriana Guido y la reputa madre que lo parió. Con todos los pediáticos que somos los terribles. Hágate en mi favor. En este cumpleaños tuyo se debe ser lo mejor. Basta de gato, de puma, vengala, de donde la metroporía se preguntó, de sacar el metropotámico. Basta de Pinocho, y bato, mi Jerry, Mickey, un póker, y la concha de mi madre. Feliz cumpleaños. Y basta de Pinocho. Deja de tomar la leche mamadera bien mal. Te amo, Jacobo. Te amo. Recuerda el último lado que compartimos. Él agarró el cucurucho y le caí el helado por las manos y no se da cuenta. Estaba embalado así, diciendo Mickey Mouse, y yo me volví loco. Yo una vez me lo encontré. Vamos a tu casa con todos los titanes a festejar tu cumpleaños. Un abrazo muy grande, de corazón, de Oscar de Meli, la momia. No, no era la momia de Meli, era una momia. Mañana en tu casa a festejar el cumpleaños con todos. Y para pedirte que vuelvas a la televisión porque sos alegría. Gracias. Dijo ladrón, no era la momia. Pará, dejar a mi amigo. No, que se chupa una pija. No, para nada. No era la momia, viejo ladrón. Soy Tito de Matices. Bueno, te deseo muy feliz cumple, que lo pases muy lindo. Y bueno, te acabo de hacer un traje especialmente para la ocasión. Gracias, Tito. Vamos a ir con la familia, vamos a ir a tu casa a festejarlo. Qué grande Tito. Un abrazo muy grande y bueno, nos vamos a divertir mucho. Seguramente. Se hace su propio traje, es hermoso, claro. Soy Gladys Florimonte. ¡Feliz cumple, mi amor! ¡Feliz cumple! Un beso, chao. Gladys, te amo, te amo, te amo mucho. Nunca me olvides de ver al Mar del Plata cuando me dijiste, un buen culo no tiene sexo, entrame cuando quieras. Le hiciste acceso carnal a ti. Sí, por supuesto. Te juro que voy a tu cumpleaños. Acordate que yo llevo las tortas, porque a falta del pan, viene bien las tortas. Por ahora, te mando un becho y un abrazo de ocho. Te mando un parrandito amigacho. Qué bueno que lo aclararon. Capa amigacho. Capa amigacho. ¿Hay uno más? Dicen que tenía un putero en el centro. Bueno, mi nombre es Fabiana Luzzi. Estamos acá con Tonito. Y los dos te queremos descargar, Joel Fernández. Un feliz e increíble cumpleaños. Que Dios te bendiga, te ilumine este día y todos los días de tu vida. Te mandamos desde Córdoba un beso gigante. ¡Ovación! ¡A vos y a toda tu vida! No, que te saluden Tonito Aventura. ¡Ya está! ¡Llegué, hermano! ¡Llegué! Yo no he llegado nunca algo así. ¡Llegué, hermano! ¡Feliz cumple, feliz! ¡Que nos cumpla, feliz! Presidenta, gracias. ¡Hijo de mi puta! ¡Ojalá que agarre un cáncer galopante y te muera! ¡Hijo de mi puta! Gracias, Clemente, gracias. ¿Qué querés? Más no podemos hacer. Más no podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué querés? ¿Camarones? Estos son camarones. ¿Tuviste un mejor festejo de cumpleaños? Te juro que no. A esta hora nunca, jamás. Muy lindo. Muy lindo estar acá compartiendo eso. Fabiana Luzzi y Tony Ventura, boludo. ¿Tenés mejor que Tony Ventura? Ya está. Eso fue, fue el cielo, eh. No quiero ningún mensaje más. Me imaginé con el chalequito. Sí, yo también. Con el chalequito de criaturas ese que le pusieron. Qué cosa hermosa. Entrar en la página de Tito de Matices, gracias a su mensaje, y acá tengo la conexión pensando ya qué traje te vamos a regalar. Me encanta. ¿Hay algún yaqué celeste que me gusta yo? ¿Cómo me gusta? ¿Y el turquesa? El yaqué, sí. El turquesa de verde esmeralda me vuelve loco. Es fundamental un yaqué. Fundamental es que toda esta gente que tenemos acá, que vamos a presentarlos uno por uno. Uno por uno. ¿Quieren decir que digamos su verdadero nombre o que digamos su área? Sí. Apodos no porque hay gente que no quiere hacerse cargo de su apodo. Por ejemplo, el Gordo Droga. El Gordo Droga, sí que vamos a decir presencia en control, el Gordo Droga. Guido Codalo. Guido Codalo, conocido como Guido Codalo. Está... Hay un ir a Sargenti que no sabemos a santo de qué se quedó hasta esta vuelta. ¡Hola! Al lado de... La chica delfina que le traído para veinte. Yo la obligué a quedarte. Yo la obligué a quedarte. Quiero decir, yo la obligué a quedarte. Declaraciones de ya. Una sala para llegar. Ya llegué a quedarte. ¿Quién toca ahí? Ya llegué a quedarte. Tenerlo cerca, ¿no? Tenerlo cerca y que no le esté haciendo un pecado en el este. ¿Tienes ojos verdes? ¿Tienes ojos verdes? Verdes. Verdes. Es que nunca te he visto así. Teta, tet. Siempre le vemos la nuca a él. Es un placer. Gracias. Un placer estar acá y que seas parte de este momento, este festejo. Gracias. ¿Te puedo besar? Dale, obvio. ¿Sos consciente que... Somos conscientes de esto? Me lo acaba de marcar el Gordo Droga, pero me dice que es un comentario pertinente. Tenés la altura de Joe sentado. Sin esto. Pablo Sinola, que no se quiere hacer cargo, pero que está. Pablo Sinola. Hola. Pablo Sinola, nos enteramos de una noticia tremenda. Sí. Esta mañana. Sí. Que es amigo... ¿Lo puedes ir al aire? Supongo que sí. Es amigo, muy amigo, del marido de mi primera novia. El hombre que la que yo sabía. El hombre que la que yo sabía. Cuando... No el que la que yo sabía como vos. Cuando... Y a su vez, es la hermana de una de mis mejores amigas. Increíble. Cuando Paulita tenía 16... No, 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 no. No, 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 no. José. Pausa. ¿Qué? Déjeme de contarlo. Luego de esta pausa comercial, vamos a estar viendo los resultados de la quiniela. ¿El conductor también está escabio? ¿O yo me estoy empezando a dar cuenta de esto? Ah, ok. Chup. Me lo do huevoto. Bueno, vamos a gritaros todos juntos. No es una experiencia encontrar más. El enorme proveedor de llamados de esta emisora es el señor Lucas Novoa. Amor infinito. Buen día, ¿cómo andan? Hola, Lucas. El hombre que nos trajo. A la vieja del flujo. 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 A los viejos del flujo. A los viejos del flujo. A los viejos del flujo. Al bálsamo. El bálsamo. Todo, papá. Todo es de él. Y Mesutti que es el que armó todo. Las pelosas. Fue este señor. Un pendrive este señor. Bueno, muchachos. ¿Están en condiciones de gritar tres empanadas o no? Yo, la verdad, estoy un poco intimidado porque lo tengo al gordo droga al lado. Así que me voy a correr un poco por acá. Por miedo, más que nada. A la represalia. Cuando cuenten tres, ustedes van a gritar tres empanadas. Y, Valeria, va a hacer lo posible por tirar la marcha imperial abajo. ¿Estamos de acuerdo? Aunque está mucho más aspirada que Merani, perdón, vamos a decirlo. Merani que no vuelva más. Que mande el culo para poder abusar de él, pero que él no vuelva. Sí. Sería como necesario, ¿no? Tres empanadas de viernes, haciendo las 12 y 25. Voy a contar hasta tres. ¿Estamos? Uno. Dos. Tres. ¡Tres empanadas! Dale, 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 dale. Dale, 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 dale hale. Dale, dale, dale. Dale, dale a haleo. 12 y 26. 32.8 la temperatura Estas tres empanadas Es el informativo más importante de la radioponía Mundial, sí señor Presidencia en el Juego del Estudio Bueno, todos los que nombramos John Fernández, que está cumpliendo años Feliz cumpleaños, campeón La mejor risa de la FM Y el gordo droga, que no se pudo levantar Presidencia en control Se fueron todos Quedó varado ¿A dónde van tan apurados? Es Puerto Madryn o es el gordo droga No, claro, que no hay Yo hasta con la hora tenía este programa Vamos a decirlo Munida de una remera de tres empanadas En este momento ¿Puedes tocar las tres empanadas? Sí, claro, son enormes las tres empanadas de la remera de Valeria Son enormes El señor Martín Mesutti Lo que hace, no sabemos muy bien qué es El enero petero de Lucas Fabro Y todos los demás, yo lo nombrado cinco veces Se van a avivar Bien, empezamos con una cita Con mi pingo se ahoga Vos no decís nada porque sos un toga Tu novia puta con mi pingo se ahoga Vos no decís nada porque sos un toga La gran tradición bíblica Prescribe a todos los pueblos La obligación de romper las cadenas de la injusticia Y la opresión Que dan lugar a flagrantes E incluso a escandalosas desigualdades sociales O como la gente decía nosotros Si te va a pegar paranoico no tomes Francisco, ante el presidente de Filipinas Dijo, es un deber Escuchar la voz de los pobres Y después, bueno, se apagó el micrófono y le dijo Me trajo algún pibito Y el presidente de Filipinas le dijo Es Tailandia, no Filipinas Bien Con lo cual A lo que Francisco contestó La verdad que vino al pedo entonces La estrella popa Aún dio una respuesta ¿Qué? Aceptará A estrella popa Le ofrecieron a Justin Bieber Una película porno gay Hacer una película porno gay A cambio de dos millones de dólares Y la pregunta no es si aceptará Sino que se va a comprar Claro El difícil momento de Celine Dion Se ausenta de los escenarios Celine Dion No Podríamos poner la música un poco más triste Porque la verdad que me pone mal No le quiero poner la banda de capitos Atrás de Celine Dion Que se está ¿Se va Celine? Se va Celine La ex cantante Ex cantante Extenderá No, no sé Porque bueno Me decía extenderá Y se me mezcló La cantante extenderá Su ausencia de los escenarios Hasta finales de año Para continuar al lado de su marido Que se recupera De un cáncer de garganta Lo cual confirmaría Que estar al lado de Celine Dion O tenerla cerca O incluso escucharla La cáncer Sos un hijo de mi hija Ojalá Te agarre un cáncer galopante Y te muera Hijo de mi puta Lorena Ligy Sexy Picante como pocas Un beso grande Se confesó con escenza Hizo una nota con la sensación Que son como tres párrafos Que no vamos a leer Pero dice Dueña de una figura escultural Y de gran talento Aclarar ahí Brilla en la revista Mariquena del Prado En Mar del Plata Y dispara contra Omar Suárez Y Johnny Allen Lo que más me gusta la nota Que dice Lorena Ligy 34 De aporte jubilatorio Esta mujer tiene 50 años Pero muy bien llevada Muy bien llevada La verdad que muy bien operada Muy bien operada Yo por las dudas Que alguna vez se la pueda volver No la he tirado Jamás Momento retro Las chanclas de Gran Despacia Reunieron en viuda Hijos de rock and roll Esa estrés me la supo que me doy Y la más chiquita está más vieja que María Leal Es lo que quería contar Es siniestra como que ahora No quedó absolutamente nada Vas al seguro Pedir destrucción total Y no te pagan Los 90 en el recuerdo Que fue la chica vicio Lobato ¿Cuál? Contante Actriz Pedir Y nada más Y no te olvides Que lo importante Es el amor Seamos Zulma Con vos sí Que sería igual que con María Leal Hasta las manos Es recordado por ser parte del equipo De Marcelo Tinelli Y saltar de la forma por video match Y ritmo de la noche En donde repentinamente quedó afuera No Los 90 en el recuerdo Que fue la chica vicio Hace una entrevista muy larga Que la verdad que la leí Porque es para leerla con Este Con violines de fondo No la vamos a leer con violines de fondo Porque nos da mucha paja Pero aparentemente en el 93 dejó el programa Y de a poco decayó Dice la nota No Es una forma Una licencia poética para decir La chica estuvo en la fulera Como ve este año Y ahora parece que Está un poco más tranquila Está copiando de la buena Sí Lanzarena Vélez habló de las fotos con Cosentino No se toquen los huevos Y se divirtió con los rumores No Por lo menos bueno Se divirtió con algo Así que felicitaciones desde acá Ya sabemos Cosentino La primera Falta dos horas Y hay que retirarla más para la puerta del departamento Pero bueno Veamos si esto se confirma Celeste Muriega Plantea el debate Desde la etapa de Playboy ¿Quién? Está bueno que finalmente Se ponga el debate Desde la etapa de una revista Viste que ahora ya hay muchas Muchas boludas Y el lugar del debate Quedó en un costado O en 6, 7, 8 Entonces me parece que Debería volver el debate Debería volver finalmente el debate Celeste Muriega Plantea el debate Desde la etapa de Playboy Playboy sacó una edición Con dos tapas ¿Cuál es el debate? La pregunta es ¿Cola o tetas? Y dame Ah Prenés una etapa en tetas Y una etapa mostrándola Bueno, mostrame la otra ¿No es cierto? Como la paparaxia Con esto del Facebook Sí, claro Es de unir Desune a la gente Es de raza Es de yo Es así Las cosas modernas Las cosas modernas Capo dijo el señor Supo bien El diputado socialista Y es gobernador de Santa Fe ¿Quién? 31 años Muestra así su otra cara Más descontracturado y jovial Bueno, a jugar por las tetas de viejo Que tiene no Pero Biner presentó a su novia 35 años menor que él En las playas de Mar del ¿Eh? Echelo huevo Mirá el caramelo que se está comiendo Biner Escuchame, igual tiene más gusto que él la mina La mina tiene más gusto que él Y él tiene más tetas que ella Pero son de señor viejo Tiene tetas de señor viejo Que son una cosa preciosa de ver Les recomiendo a todos Que vean la foto de Biner Así Y a partir de ahora Cuando cierren los ojos Solo vean las tetas de viejo De Biner ¿Querés retrasar esa acumulación? Mirá las tetas de Biner Llegó la segunda Miguel, Miguel, Miguel Miguel, Miguel, Miguel El segundo planteo El segundo debate de este programa Es importante esto Porque hablamos ayer de Mauro Icardi suturando a Guandanara ¿Se acuerdan que le iba a costar? Y le dijimos que ya que estaba Que le meta dos puntas Ya también porque le quedó así ¿Puede un hombre suturar la herida de un parto? Polémica por el caso de Guandanara Que bueno que las cosas están Este Un hombre con título así Mauro Icardi no Que lamentablemente el único título que tiene Es de boludo a futuro Sí, sí, sí Esa es punida de ella Bueno, a ningún pi de 20 años Se le ocurre suturarle una empresaria a la mujer Pido sí Ya que te abro yo te cierro Significa Es muy bueno eso Para el suelo de azúcar Es un nuevo servicio de Aerolíneas Argentina Las mascotas pueden realizar viajes en una aeronave junto a sus dueños Sí Poco antes de las 10.30 Silvia se presentó en los mostradores de Aerolíneas Lauro Acompañada por su perro Un caniche de 35 kilos Colón negro Dispuesta a realizar los trámites pertinentes Para embarcar en el vuelo de Aerolíneas A 11 y 20 Tiene previsto con destino a Chapelco Sí Por primera vez Una mascota Viajó en un avión con su dueña ¡Ah, frija! ¡Para, para, para! ¡Ah, frija! Un avión de Aerolíneas Argentina Sobrevoló esta tarde muy rasante Sobre la estalla de Mar del Plata En lo que fue una estrategia de promoción turística de la compañía En un accidente Era lo que todo el mundo pensó cuando lo vio Según comentó Mariano Recalde Presidente de la empresa La gente decía Lapa, Lapa No, no, no era el tema Según Mariano Recalde La empresa es una estrategia publicitaria Video Bueno, no vamos a ver porque es radio, ¿no? Pero un avión de Aerolíneas voló rasante Por las playas de Mar del Plata ¡Qué bien que la calma! ¡Vicosis África! ¿Para dónde se vicosis África? La policía estuvo... ¡Franer, hijo de puta! En posadas a un sereno Al que vinculan con el robo de una motocicleta Lo llamativo del caso Es que el mismo sospechoso Fue quien alertó al damnificado de la sustracción del rodado ¡Sí! Oscurrió en posadas Sereno avisó de un robo Y luego lo detuvieron Porque se cree que el autor fue él ¡África! ¡África! El arma extraviada Esto es espectacular de verdad Esto es un tsunami de África Es lo que digo El arma extraviada es un tánico Un cohete con cabeza inteligente ¿Eh? Están hablando de hoyo Y capaz de perforar cualquier blindaje conocido Bueno Ocurrió en el escuadrón de caballería blindado 1 de Arana Desapareció un misil antitanque De una unidad del ejército de La Plata Me gustó La mamushka de África Y llega el momento de homenajear A ese país que tanto nos dio Un país que nos dio a los Beatles ¡No! Qué bueno que lo entendieron Pues ya seguro que se hizo un tuit Diciendo Son ingleses, boludo Si ya sé, pelotudo ¿Qué orela decías? Un país que nos dio a Elton John Su tía quiso compartir El enternecedor momento de las redes sociales Pero el único que logró Fue encender un debate acalorado Sobre la seguridad de la pequeña Polémica por un video Que muestra a una niña Alimentando a seis pitbulls En el mejor país del mundo ¡Qué hermoso! Esto te lo vamos a dar Es lo que recordaste, bueno Pero Fondú está acostumbrado El sexo anal grita mejor Clariva Ahí va Arriba de la pi Arriba de la pi Arriba de la pi Arriba de la pi Alganta Olmedo Arriba de la pi El entorno del sexo anal Siempre Siempre quiero saludarte ayer fue gesto y sexo anal Muy bien ¿Qué? 29 Mirá qué buena onda que se tiene el medio Está mucho más joven que vos ¿Vos también estás en pedo o no? Son todos los demás Canta Olmedo, dale No me sorprende para nada No voy a cantar Arriba de la pi Arriba de la pi Arriba de la pi ¿Se puede escuchar acá? Arriba de la pi Arriba de la pi Arriba de la pi Arriba de la pi Pi, 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 pi Canta Olmedo el 2020 No lo puedo creer De metálica Arriba de la pi Gustavo Olmedo Ya está, ya está Es muy ganchero Es muy ganchero Es muy linda Es muy ganchero Gracias Hablando de este blanco La diva despreocupada por la falta de tampones Está haciendo temporada en su programa en el 13 Y aprovecha para ir a algunos espectáculos Hablamos de Mirta el Grande Quien si no Está despreocupada por la falta de tampones La recorrida de Mirta en Mar del Plata Fue haber extravaganza La llevaron en un bonti con otro jubilador Después la subieron a un bonti Y la llevaron al hotel de sindicato No está parado Te vendía millonaria Para, no A Mirta le voy a comer Yo a Mirta mamada me la como Usted no No, posta, posta, posta Estamos alegre, no No, no te preocupes No, ahora viene Estábamos estallando Pero es no para, en serio Antes de salir ¿La coges? ¿No la coges? ¿A Mirta? 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 Antonio ¿Qué Antonio? De Casón Continente Te la vas a tener que tragar ¿Qué es compañero o pariente de Joe Fernández? Compañero, compañero ¿Cómo es Joe Fernández como compañero de trabajo? En un trabajo de verdad, no en la mierda hasta que sea la mañana Eh, cuando venía era genial Pero es cierto la leyenda que dice que desde que José María Fernández no está ahí a la mañana Todo funciona mejor y la empresa está creciendo a un ritmo galopante justamente ¿Qué es el debate que está instalado hoy? Se dice que creció exponencialmente la caja chica, ¿es cierto eso? Está bien, está bien Igual lo extrañamos Hay un correo a cinco cuadras del Continente, usted lo sabe No, de verdad Estoy esperando esa promesa incumplida del aumento de sueldo ¿Hace cuánto que trabaja en el Continente, Antonio? Veinte años, señor Solamente veinte años Lo uní crecer ¿A él? Sí, sí, también Lo conocés desde los veinte, entonces Claro, claro Exactamente Dios mío Es testimonio valiente, ¿no? No, muy valiente el testimonio Bueno, es que se siente que hace sin laburo un 16 de enero Queríamos saludarte Bueno, igualmente creemos que ahora queda comprometido José al aumento de sueldo Sí, claro Compromiso asumido Compromiso asumido Perfecto Y bueno, que terminen las jornadas laborales de 18 horas Y también Y vemos Perfecto Podemos también sacar a esos chiquitos que tienen encerrados en el sótano Laburando también Los que están tostando café Los que están tostando café los sacamos también en el sótano Perfecto Bueno, Antonio, muchísimas gracias por su valiente testimonio Y vamos a esperar que con este compromiso que asumió José Todo se... Perfecto Perfecto En un mes hablamos, Antonio Andar correo y te viene un mes Te veo así en el ANSES Cuando se dio un desastre Te llamaron para saludarte y al final resultó en África Totalmente África Totalmente África Rodrigo Luzich Contó la nueva vida de la mediática Y cambió estatus social Porque está en pareja con un poderoso empresario Hablamos de... Y esto, perdóname que lo había en el día de tu cumpleaños Estamos hablando de Sofía Klerici No, no No me rompas el corazón Ya me rompiste el culo No me rompas el corazón Que sale con un importante empresario millonario Con un negocio en la zona de Tigre Perdón Te rompí el corazón Vende lanchas, ¿no? No tengo idea qué hace Pero... Y le gusta a la chica Bien, se ve También Le gusta hacer el día acuático Sofía Klerici Yo no estoy extorsionando a Martín Bossi Aseguró la ex empleada que lo delusió por maltrato Con mi amigo Martín Bossi no Y aclaró Y después noticia que viene pegada Desclashearon a Martín Bossi en la puerta del teatro Pero nadie lo está extorsionando Martín Bossi Quédese tranquilo Está confiado A Rita Martínez Perdón, está confiado lo de Martín Bossi Maravilla Martínez Ah, no, no era Maravilla Martínez y Bossi Era... ¿Cómo era? No, era Bossi con... No, verdad, se me confundí Ah, ok, perfecto Anita Martínez Me jode que se hable tanto de taquillas Nos hacen mediocres Y millonarios algunos En tu caso no está pasando, Anita Evidentemente La furia de Vicentico con un cronista Te pegaría un cabezazo Parece que Vicentico se agarró con un cronista de AM Y le dijo una serie de cosas fuertes En las que estamos totalmente de acuerdo con Vicentico Sí, claro Si es para pegarle un notero Hay que pegarle un notero siempre Porque primero nos da de comer a nosotros Que nos reímos de querer pegarle un notero Y además porque los noteros Muchas veces merecen ser cagados o trompadas Pero Nelly, ¿se acuerdan? Problema Nelly Flavio Mendoza Este... Mariano Yudica Flavio Mendoza dijo Yo no sé qué toma Este... Yudica Yudica le... Bebito pintó el encierro Le agarró como a tristeza Sí Una serie de cosas Y Veronelli entró como para tirar un poco un bálsamo, ¿no? Sobre la situación Y dijo Es un eterno chupaculo Hablando de Yudica Así que bueno Nos deja mucho más tranquila la situación Y en la calabro le cantó al gobernador de Córdoba No, ¿qué le dijo? Está haciendo para arriba, ¿eh? Calabrás, se nos está como loca Y el gobernador de Córdoba preguntó ¿Por qué no vino tu hermana, no? Claro Bueno, la vida es así Claudia Cerdone Enamorada y con ganas de conducir un programa infantil ¿Qué? No hay remate No hay remate Luis Ventura Pasó su cumpleaños sin Estelita Se confirma la separación Uh Periodista celebró sus 59 años Mira, 19 años más que yo Rodeado de sus seres queridos ¿Quién? Aunque su esposa ¿Quién? Brilló por su ausencia ¿Quién? ¿Quién? No sé quiénes son los seres queridos Deberían haber pasado en un cuarto solo, ¿no? Sus seres queridos No hay nadie que quiere aventurar Si nos organizamos Cogemos El periodista Celebró sus 59 años Lo que nos preocupa de esto Es que estamos en enero Con lo cual en septiembre Tenemos un gato Castoteado al cual Luis le toció adentro En el verano De una nueva criaturita Con chalequito Nos ponen muy contentos esto De verdad Karinara ¿Quién? De última noticia No me gustó el de Zaira ¿Sí? ¿La canta conmigo? No me gustó el de Zaira ¿Qué? Perela Porque parece que Zaira hizo un... Acá está, ¿eh? Como... Un chivo sacando una foto Exacto, como quedando medio... Favoreciendo la anorexia, por así decirlo Siento el calor De toda tu piel En mi cuerpo Para hacer otra vez ¿Por qué? Mira, Julio Ya tengo todo medio preparado Si querés te digo la cantidad que tenés que pegar Para mi cumple ¿De qué? Para mí yo tomo por dos Ya tomo dos ahí Sí Vos tomás como... No tomas el mal La raza que te tomaste la otra vez Sí Ahí tomamos Serían cuatro El flaco El flaco Toma Sí También También Seis Seis Chocolate ¿Qué no va a tomar? ¿Qué no va a tomar? Julio Ministra, Pedro A chocolate Uno solo Siete Sí Gerardo me mandó un mensaje ¿Qué dijo? Y me dijo que puede ser que pase a tomar Que pase a tomar A Gerardo Uno Uno Tranga Ocho Para mí Tienes que pegar dos tizas ¿De qué? ¿Por qué te digo? Porque Mejor que Sobre Antes que pase Porque después Toma la duda Vamos a las seis de la mañana Siete Todo duro Pueda seguir tomando Y la merca la vamos a dejar un poquito en casa Y un poquito en bolilla Y un poquito en bolilla Para mí tienes que pegar dos tizas Rica Rica Amarga Porque después sigo de largo hasta las once y media Doce De medio día ¿Viste? Once y media, doce Seis De medio Julio ¿Te parece? Ocho personas Al Gordo Oscar No Porque se queda en la casa Arriba el sábado ¿El sábado? Toma falopa el sábado ¿Estamos? ¿Estamos? Me voy a ver si puedo tomarme una raza como te la tomaste vos, Julio ¿Eh? Yo pienso que no voy a llegar Pero bueno Lo voy a intentar Estrella fugaz Enciende esta vez Misteriosa otra vez Bien Se la ve totalmente curada De la bulimia De la anorexia Pido silencio Por favor Silencio Pedí silencio y rueda tu cigarrillo de mentira Hola Mucho chau 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 Hola amigos de gente sexy Hola Diego Yo Diego Torres Son un bálsamo No dejen de pasar Color Esperanza Porque no podemos perder la esperanza Que caiga en tus ojos con solo mirar Sos un hijo de mi Ojalá Que agarre un cáncer de anopante y te muera Gracias Clement Un abrazo Se lo comenté Se lo comenté Y es una parte muy difícil Estoy tratando de superarlo Aseguro el empresario de la carne Alberto Samir Alberto Samir Abrirás en invierno Ventura Que se te van los pibes Sí, claro Alberto Samir O dejála cerrada Si no se evitás que cante Cuarteto 1 Abuelito Otra que el monstruo Claro Por lo más reemplazado con el otro Alberto Samir Vivo en el listado de los posibles Candeados para el Bailón 2015 Incluso se reunió con los directivos de Ida del Sur El empresario de la carne Manifestó que le gustaría que Rocío Marengo Sea su compañera de certamen Alberto Samir Declara Mi mujer me quiere matar Porque querés participar en el Bailando con Rocío Marengo Y parece que la va a tener que convencer Primero la mujer Y después Bailar En el Bailando Yo la verdad Que si hay algo que quiero en la vida Es que Samir llegue al caño Nada más Yo veo a Samir en el caño Y me muero al día siguiente tranquilo De verdad Lo demás no me importa No me importa nada más Yo solo quiero ver a Samir en el caño Yo Feliz cumpleaños Gracias chicos Feliz cumpleaños Arriba el sábado Mañana mañana me la pongo Falta Te tomas palo Estamos Voy a ver Si solo tomas una rata como te la tomaste vos Yo siento que no voy a pegar Espera Escuchate Espera Te voy a intentar Llebre 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 Llebre